Quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. La linda, mi alma te llama, ven a mi cama. Quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. La linda, 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 linda. Every night, in my mind, I feel the pressure.